¿Qué tal? Muy buenas noches. Quiero enviar un saludo muy cariñoso y muy especial para mi gran amigo Fernando, el gato. Le mando un abrazo gatuno, felicitándolo por este 25 aniversario de su trío del ángel. Yo tuve el gusto de poder acompañarlos hace ya 5 años, en su 20 aniversario. Fernando, aparte de ser un gran amigo, es uno de los mejores requintos en la actualidad que ha dado México al mundo y que lo disfrutamos siempre con ese espectacular trío del ángel. Felicito también a mis buenos amigos Mario Macotela, Carlito Martínez y a mi querida amiga Rocío, la voz de la dulzura, esperando que disfruten, disfruten esta noche y que nos sigan regalando más música con su espectacular trío. Un abrazo queridos amigos, soy Luis Villa desde San Antonio, Texas, recordándolos con mucho cariño. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.